En medio de las tormentas Cuando la vida te golpea y caes en rodillas Estás en la posición perfecta para orar y acercarte a Dios Grandes cosas has hecho en mí, oh Jesús mi salvador Entregaste todo por mí en una cruz, gracias te doy En buenos tiempos me gozaré, en tiempos malos te alabaré Mis alabanzas te ofreceré solo a ti, a ti mi rey Mi protección, mi bendición, mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús, yo siempre vivo segura Mi protección, mi bendición, mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús, yo siempre vivo segura Y cuando creía que nadie estaba conmigo Creí en Dios Y me di cuenta Que Él siempre había estado a mi lado Siempre adelante, mis queridos padrinos Rubén Mamani y Julia Blanco Por Bolivia Gracias por su apoyo incondicional Es decir, si no la van a Dios, en medio de las pruebas Pero Él, es quien nos saca de ellas Vamos, Violeta Lozano Grandes cosas has hecho en mí, oh Jesús, mi salvador Él me gaste todo por mí, en una cruz, gracias te doy En buenos tiempos me gozaré, en tiempos malos te alabaré Mis alabanzas te ofreceré solo a ti, a ti mi rey Mi protección, mi bendición, mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús, yo siempre vivo segura Mi protección, mi bendición, mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús, yo siempre vivo segura Mi protección, mi bendición, mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús, yo siempre vivo segura Mi protección, mi bendición, mi bendición, mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús, yo siempre vivo segura Y con más fuerza, Daniel Kiss, Lozano Sigamos componiendo, más hermosas melodías para Dios Palmas arriba para Cristo Palmas arriba para Cristo Palmas arriba para Cristo Te amo mi Dios ¡Aúntate a nuestra alabanza! ¡Aúntate a nuestra alabanza!